La escuela Luis Segovia Ross de Caulín cumplió 103 años de entrega educacional en la localidad rural. Con nuevo edificio y un proyecto educativo enfocado en fomentar las artes y el cuidado del medio ambiente, sigue avanzando en el desarrollo educacional de los niños de Ancud. Hacemos grandes esfuerzos, a pesar de las carencias, de las necesidades que tenemos en educación, no hemos declinado de que en cada colegio se persevere con el arte. Yo creo que ese es un complemento importante para que en el futuro ojalá tengamos mejores niñas y niños, ¿no es cierto? Porque creo que la sensibilidad en el arte tiene que estar en nuestros colegios. Y siendo, son 103 años de la escuela Caulín a un año de su inauguración también de su nueva escuela, la verdad una presentación preciosa, los chicos han hecho un despliegue tremendo con su banda, con su grupo de canto guilliche, la verdad, felicitar de verdad a la directora, a los profesores, a todos los asistentes de la educación, a los padres apoderados que hoy han participado, han hecho un despliegue precioso y a perseverar, a conservarnos, ¿cierto?, en nuestra cultura.